El conocimiento que nos gusta a todos, yo creo que es importante. Yo, como lo he dicho, realmente no es como el de jornada, porque no significa que hayas ganado todos los perdidos, pero aún así yo creo que es importante. Cuando llegabas aquí, les hemos comentado varias veces con la intención de tener minutos, de crecer como jugador, y estar conseguiendo, ¿qué valoración haces de esta temporada? Sí, bueno, al final, aparte de los minutos, conseguir hacer buenos números, yo creo que, bueno, va uno con otro, yo creo que si minutos no, era muy complicado, imposible. Bueno, pues yo creo que el trabajo hecho, ¿no? Sale solamente si puedes demostrarlo jugando, y yo creo que este año me ha ido por eso. Y más si el equipo está ganando, pues la gente lo valora mucho más, que es normal, ¿no? Y yo pues estoy mucho más contento por eso, y me siento con confianza sobre todo porque no estoy jugando bien en un equipo que está perdiendo, sino en un equipo que está haciendo buenas cosas esta temporada. ¿Cuando salí de Barcelona, ¿resiste con la intención de volver? Sobre todo cuando salí de Barcelona, con la intención de jugar, de mejorar, de ir paso a paso, y luego ya, pues cuando llegue el verano, ya hablaré con mi gente y valoraremos todo lo que habrá, y bueno, pues ya veremos qué es lo que será. No pierdo mucho tiempo pensando ni si será el Barcelona o Estados Unidos, yo creo que lo más importante es esos ocho partidos de liga regular, más claro que sí. El playoff, ¿no? Si estamos, pues yo creo que es muy importante estar a un nivel mejor, mejor posible, y hacerlo acabar bien la temporada. Bueno, es verdad, tuve una reunión con ellos, pero a partir de entonces dije a mi gente que no quería, de aquí al final de la temporada, por favor, si quieres hablar y hacer lo que quieres, pero no me digas nada, y no hacemos ninguna cosa más hasta que acabe la temporada, porque no quiero estar pensando en nada más que en el equipo, en el jugar, en hacer lo mejor posible, y bueno, pues después ya hablaremos y haremos lo que hace falta, pero ahora no. Marco, un reconocimiento personal que llega después de un gran partido del equipo, el sábado ante Ipuzkoa Vázquez, recuperando un poco las sensaciones, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, yo creo que en casa vamos con mucha confianza, hacemos nuestro trabajo, nuestro juego es increíble, ¿no? De semana a semana estamos jugando mucho mejor en casa, pero yo creo que lo que necesitamos es recuperar las sensaciones y es afuera de casa, aunque, como ha dicho Cito, no hay que obsesionarse porque no es bueno, lo que hay que hacer es buscar las formas para hacer todo lo mejor posible, para llegar ahí en mejores condiciones y intentar hacer un partido bueno y intentar ganar porque, bueno, yo creo que competir, hemos competido, menos en Murcia, pero ganar, yo creo que ahora nos falta ganar. ¿El objetivo para las jornadas que quedan es la tercera plaza? Bueno, yo no sé, ojalá, pero yo creo que el objetivo es ganar el estudiante es el domingo, luego, pues seguramente será ganar el obrador el domingo que viene y, bueno, pues a ver hasta dónde nos lleva esto. Estas opciones, Marco, de las posibilidades de luchar por la tercera plaza pasan por ganar fuera de Mirivilla y para hacer los deportes con la ficción de los clientes siempre parece una cancha complicada, ¿no? Sí, bueno, estudiantes en casa han ganado a Madrid y al Barcelona también, yo creo que, bueno, se hacen muy fuertes en casa, como todos los equipos ya se ven, jugar fuera es, aunque no parece así, es muy difícil. Bueno, nosotros mismos no hemos, esta temporada, en la segunda vuelta no hemos ganado ningún partido fuera y yo creo que, pues, seguramente ellos, ahora en esas fechas hay muchos equipos que se juegan mucho y yo creo que no solo nosotros por quedar terceros, cuartos o entrar en playoff, sino los equipos de abajo para no bajar a la segunda y yo creo que, pues, todo el mundo se juega mucho jugando en casa con su público y confianza, pues, poniendo todo es muy, muy difícil. ¿Todo mismo a tu mejor nivel de tu carrera en cuanto a baloncesto y a confianza? Me gustaría saber tanto de Blas 12, de 22 años, como para valorar si estoy a, no sé, espero que no. espero que no, espero que pueda mejorar, bueno, de confianza estoy bien, pero yo creo que siempre puedes mejor, más, porque yo creo que ahora ya que he hecho cosas buenas en el juego, yo creo que sería bueno para mí mejorar el tiro, el tiro exterior y yo creo que esto viene por una buena parte, bueno, como si todo, trabajando mucho, pero sobre todo creo que debería confiar más en esto y a nivel de juego, pues, es la primera temporada que estoy jugando en esta categoría y espero que de aquí a más, no sé, espero que sí.